Chunt Aragonesista propone impulsar un plan de lucha contra el cambio climático. Creen que en los últimos cuatro años el equipo de gobierno no ha hecho nada y es momento de tomarse en serio, dicen la transición ecológica. Por ello proponen marcar objetivos que mejoren la eficiencia energética. Apostando también por una cosa que el gobierno de Zaragoza en común no ha sabido hacer, pero que Chunt Aragonesista lo va a poner como una de sus principales prioridades a partir del 26 de mayo, que es ese plan de movilidad sostenible. Con el consenso de todos, pero con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 y de buscar la eficiencia energética en el transporte urbano.